Echan a andar los nuevos presupuestos la columna vertebral de Castilla-La Mancha. El gobierno estima que en 2017 se podrá gastar 5.924 millones de euros para pagar servicios como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Eso sí, hasta que no haya un nuevo gobierno nacional, es tan solo una estimación. Toda la vida hemos trabajado con estimaciones de ingresos tanto de la Administración del Estado como de nuestros propios tributos, es lo que estamos haciendo ahora. Es más fácil, desde luego para la Administración, saber con certeza las cifras de entrega a esa cuenta, como venía haciendo el Estado en el mes de julio, pero si no se conocen. Una estimación de 5.924 millones de euros que sale de sumar los ingresos a cuenta que llegarán del Estado, 4.613 millones, más lo que va a recaudar Castilla-La Mancha, 993 millones, además de lo que nos podremos endeudar, unos 202 millones de euros y otros 115 millones más de ajustes de contabilidad nacional. Eso sí, el gobierno pedirá a las Cortes una cierta flexibilidad para poder modificar ese techo de gasto cuando se conozcan ya así las cifras reales. Sería un límite de gasto financiero que estaría en función también o que sería modificable en función de los datos definitivos que vayamos conociendo. Además del techo de gasto, también se trabaja en el próximo texto de los presupuestos. Ya ha sido remitido al Consejo Consultivo para su estudio. Según el consejero, serán... Van a ser unos presupuestos que desde luego cumplan con los compromisos que hemos ido, estamos adquiriendo con los agentes económicos y sociales y desde luego también son unos presupuestos que van a cumplir con los compromisos que también hemos adquirido con los empleados públicos. La voluntad del gobierno es que el proyecto de ley de presupuestos llegue a las Cortes de Castilla-La Mancha antes del próximo 1 de octubre.